No tengo a nadie Quien por mi sufra Digo abandonado Que solo estoy Por eso no pienso Sino en el trago El que mitiga Todo mi dolor Señor Oye señor Porque no escuchas Lo que pido yo Señor Oye señor Porque no vienes Y calmas mi dolor Música Las horas de alegría Toditas ya se fueron Solo encuentro el desprecio Por donde voy Para que Ya para que Seguir viviendo Sin una ilusión Para que Ya para que Muerta mi esperanza Porque viejo estoy Música Nada me queda Todo se termina Solo el que me brinde Una caridad Que engaño es la vida Como me ha mentido Nunca yo esperaba Tantísima crueldad Señor Oye señor Porque no escuchas Lo que pido yo Señor Señor Oye señor Porque no vienes Y calmas mi dolor Música 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 Música